Ha traído Víctor y quiero preguntarle a Javier Gallego que es sociólogo y asesor de comunicación porque el calumnia que algo queda es precisamente por eso, ese gestito y esa insinuación que bien hace Albert Rivera responderle, le da rédito a Podemos o no, me da igual pero el calumnia que algo queda tiene esa función y hará que gentes del ámbito de estos que quieren ver este tipo de cosas digan, claro, míralo este, ahí estaban todos aplaudiendo Totalmente en perjuicio del propio Podemos, cada vez que Monedero habla últimamente ahora que quieren revestirse de voto moderado, de más centrado, que hacen fichajes para precisamente tener una careta distinta, va en perjuicio clarísimamente de Podemos cada vez que Monedero, vamos a decir que habla, por no decir otra cosa Es que yo creo que precisamente es lo que iba a decir, en vez de hablar de Venezuela que me parece que es un tema importante, estamos hablando de Monedero que es un excéntrico es un excéntrico, me refiero, aparte de por su comportamiento, porque en su partido lo han colocado fuera, es decir, fuera del centro, es excéntrico a Podemos y en su propio partido lo han colocado fuera pues porque perjudica más que ayuda entonces yo de Monedero voy a pasar palabra Lo de Venezuela, ha dicho Pablo Iglesias, una cosa que le suena muy bien Venezuela es una democracia, hay pluralismo y hay elecciones Es una democracia formal, pero en la realidad no es una democracia porque la división de poderes hace tiempo que se ha perdido porque se persigue a la oposición, en fin porque hay una serie de cosas que la democracia no es solo el acto formal de ir a las urnas sino unas garantías alrededor que en Venezuela se han perdido y eso no lo puede discutir Podemos ni lo puede discutir nadie que quiera hacer un debate serio, político en España y por eso ahora últimamente Podemos no habla de Venezuela porque todos los cortes que habéis sacado, si te das cuenta, son antiguos porque ellos han decidido disfrazarse lo que pasa es que en este mundo es imposible disfrazarte porque queda todo grabado y te sacan las cosas Es que en este mundo, fíjate, porque no hemos tenido tiempo de sacar todo eso pero no es que se disfracen, es que cuando se les ha preguntado porque la prensa les sigue preguntando Bueno, ahora lo que hacen es callarse Ellos dicen, no, está muy lejos, y esto está muy lejos en Venezuela Pero no defienden al comandante Chávez Quiero que veamos, y le voy a preguntar a Javier cómo Podemos en Navarra, que por cierto hoy se está votando y esto sí es grave, hoy está en el Parlamento Foral Navarro los Podemitas, sus socios y Uxue Barcos ahí están votando el derecho a decidir de Navarra los primos hermanos de Artur Mas de Black Friday que ofrece 3x4, ahí están ahora en Navarra todos juntos para seguir la estela rupturista de salirse de España y votándolo esta misma mañana Quiero que vean a la representante de Podemos allí, que se llama Laura Pérez Ruano portavoz de Podemos en Navarra lo bien dotada de documentación y solidez intelectual que está esta mujer, véanla Bueno, la propia ley establece una serie de requisitos, condiciones un bucle jurídico que hace, primero diciendo que es el adquirente el adquirente de la transmisión, a ver en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente el que ha de ser, o sea, perdón a ver que me estoy liando que no entiendo mi propia letra la ley dice que en las transmisiones a título oneroso la ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente está como que no lo pilla, vamos Javier, pero esto que nos podemos reír un rato de esta laura ¿Sabes lo que quería decir? ¿Sabes lo que tenía que decir? Que cuando vendes una casa el que compra es el que paga los impuestos ¿Hablas de eso? Es solo eso, es decir que en las operaciones de compraventa de un inmueble el que compra, el adquirente de este mendrugo el que compra es el que le toca pagar la hacienda ¡Punto! Sí, pero podemos reír las tasas Pero solo eso Es lo que ha llegado a las instituciones Este nivel es lo que ha llegado a las instituciones No, no, y gobierna porque gobierna Uxue Barco Solo tenía que decir eso Y entre estas risas que podemos echar todo lo que queramos Esto afecta mucho Viendo el nivel lo que quiero que hay de cuestión de fondo es que ya han votado que el próximo 3 de diciembre que es el Día de Navarra se excluya por primera vez en el Día de Navarra el himno nacional Acaban de votarlo esta que son los socios, los amigos la podemita de Uxue Barcos con Bildu y todos estos que es el camino y la hoja de ruta que van a seguir Por cierto, podemos ver a Artur Mas que está siendo viral y me comentas en las redes sociales esta imagen de Artur Mas que se ha hecho de la Scoop como les está pidiendo ser presidente a toda costa Última hora esto nos llegaba esto es para echar unas risas aquí está ya de la Scoop con el flequillo y los pendientes a ver si en la asamblea del domingo de la Scoop pues consiguen ser su presidente Javier al ritmo que va todo es posible para llegar a ser presidente volviendo a lo que decías de Podemos primero el descalabro que han tenido en la proyección de voto que auguraban las encuestas hace meses y que algunos ya decíamos que estaban sobrevalorados y que conforme pasara el tiempo irían decayendo como es lo que ha pasado se debe primero al fondo que hay detrás de estas políticas por ejemplo que están sucediendo en Navarra y en otros sitios pero sobre todo también a las formas esas formas que hemos visto empezando por la de Monedero España es un país que electoralmente desde el punto de vista comunicativo siempre ha respetado mucho la vida privada de los candidatos no ha sido un motivo nunca cosa que no pasa en otros países anglosajones por ejemplo en cambio meterse con la vida privada con el honor de un candidato de cualquier candidato va siempre en demérito del que lo diga que es lo que le ha pasado ahora a Monedero esas palabras de Monedero son resto de votos seguro y las actitudes por ejemplo la poca entidad política política profesional y personal de esta portavoz pues lo mismo simplemente esas formas pues demuestran que vaya tropa como dijo vaya tropa pero vaya tropa que ya se quita el himno de España en el día de la comunidad de Navarra claro luego el fondo de la política también donde la sella y hoy votan el derecho el derecho a decidir esto del pelo así y todos los aros y todas las risas que nos pueda dar ahí llevan su hoja de ruta y como decía el coronel Baños el problema no es solo Cataluña es lo que viene detrás y eso que ellos disponen de un régimen el régimen foral que le da una cantidad de privilegios que igual de estas cosas es de las que deberíamos de discutir en España de la financiación autonómica y de los que tienen unos privilegios y los que reclaman más quiero decir que igual serían los que mejor no deberían menearlo y ahí los tienes en fin yo creo que el mal ejemplo de más efectivamente y la inacción de los últimos años dejándoles hacer hasta que hemos llegado a este callejón sin salida pues hace que otros digan oye si les ha ido bien allí porque no nos va a ir bien aquí oye pero y que pensáis Jordi a ti esto que estamos viendo del nivel de Podemos no el nivel el nivel de la portavoz de Podemos y lo que están haciendo pero vamos que te puedo asegurar no sé no sé en dónde he hablado de esto pero no es no es una excepción en la clase política en nuestro país que haya gente que a veces en fin tenga un determinado nivel y meta la pata etcétera desgraciadamente no lo es yo creo que hay que ser exigente en todos los sentidos no solamente con Podemos sino con todos los demás y todos los demás también pasan y yo creo que en Podemos hay gente muy preparada también que tiene mucho nivel pero fíjate no le preguntaban en estos momentos vamos en directo no le decían de repente oye cuáles son los principales ríos de Siberia y no lo sabes era un tema que ella había preparado una ley que ellos habían aprobado y lo tenía escrito y lo llevaba escrito no se lo había preparado lo cual es una responsabilidad no lo había preparado porque no lo había no era capaz de leerlo bien era ella la que había aprobado esa es una irresponsabilidad si acababa de aprobar la norma era una rueda de prensa provocada por ellos para explicar la norma dejadme irnos en directo a un debate que se está produciendo ahora un cara a cara entre Albert Rivera y Pablo Iglesias porque estamos en los debates aquí vamos a dar uno el próximo lunes escuchen lo que se está diciendo ahora mismo y 3 millones en riesgo de pobreza severa para responder a eso hay que ingresar más bueno yo básicamente lo que querría yo creo creo que es evidente que estamos ante dos modelos uno que propone cosas para solucionar las cosas y otro que hace diagnósticos y gasta dinero que no tenemos yo propongo generar riqueza generar riqueza reactivar la economía que los emprendedores tengan facilidades crear líneas de crédito para pymes y autónomos ayudar a Limas de Masí para que nuestras pequeñas empresas sean grandes empresas y con eso recaudar más dinero para poder pagar todo eso pero es que yo no puedo prometer dinero en un país que tiene un billón de deuda en un país que tiene a 7 millones en el paro y no hacer nada 7 millones de personas trabajando que no llegan a final de mes bueno pues este es un debate que se está produciendo ahora mismo estamos en directo en la Universidad Carlos III cara a cara a Pablo Iglesias no le ha dicho nada hasta donde yo sé Pablo Iglesias sobre ese perdón Albert Rivera a Pablo Iglesias sobre esa acusación terrible flagrante y calumniosa de Monedero sobre esa acusación que ya ha anunciado el propio Rivera que le va a llevar a los tribunales y es un debate que como les digo se está produciendo ahora mismo en la Universidad donde por cierto han emitido un vídeo sobre todos los políticos los contendientes y en el momento de salir Mariano Rajoy se ha producido un abucheo general ahí y quiero preguntarle a Javier Gallego sobre esta cuestión de los debates de los tan traídos y llevados debates y lo que vamos a hablar los debates y los no debates en principio hablando de este es un debate visualmente ya se ve así universitario en un ambiente universitario si os fijáis Albert Rivera se ha acercado estéticamente se ha remangado la camisa se ha quitado la americana tiene la camisa blanca es decir se ha acercado a Pablo Iglesias tienen los dos el mismo look eso está buscado evidentemente por el público al que se dirigen os imagináis ahí al presidente del gobierno de España participando en ese debate no tiene lógica para los que critican que no asista a este tipo de debates es un debate entre dos partidos emergentes con líderes muy jóvenes que se dediquen a un público universitario es territorio comanche para arriba la universidad me imagino ahora hemos visto primera cuestión yo creo que es estupendo que haya ese debate y que debería haber muchos más y que tiene que haber debates entre los líderes políticos de todos los tipos yo creo que eso es sanísimo y deberíamos de estimularlo y más como periodistas más todavía debíamos estimular que haya debates en todos los sitios y en todo el mundo porque que si no y estaban discutiendo de una cosa interesante ¿qué propone cada uno? a mí me parece muy interesante de eso tenemos que discutir y hablar pero también la fiesta porque miras le están dando unos palos tremendos a Pedro Sánchez y yo te he escuchado a ti y digo no me gusta ir directamente poner aquí a parir a Rajoy porque era muy aburrido eso te lo he oído decir si es que era muy aburrido yo nunca he dicho que haya sido aburrido yo me he aburrido que era un marmorillo nunca he dicho eso de Adriano Rajoy pero dejadme escuchar al presidente del gobierno que tengo otro invitado y quiero saludarle pero antes antes vamos a ver al presidente del gobierno al hilo de estos debates diciendo un mensaje que no sé si tiene unos destinatarios concretos que me parece que si ahora se lo pregunto a Javier pero antes déjenme darles una noticia el próximo lunes no se pierdan ustedes 13TV porque les vamos a dar en directo les vamos a ofrecer en directo ese debate a tres entre Iglesias Pablo Iglesias Albert Rivera y Pedro Sánchez lo organiza el diario El País y nosotros lo vamos a dar en directo lo va a dar Alfredo Urdazi en directo acompañado de los mejores analistas y luego va a recoger el testigo Antonio Jiménez con el cascabel así que aquí en directo ese primer gran debate a tres que se va a producir el próximo lunes a las ocho y media me gustaría que veáis al presidente del gobierno que no va a ir a ese debate que además el país no ha aceptado que fuera la vicepresidenta y que dejará la silla vacía quiero que vean lo que decía alguna de las cosas que viene diciendo Mariano Rajoy ni que le convenga a España hacer experimentos un partido no puede ser una persona o tres un partido no puede ser producto de tertulias de televisión ni los dirigentes políticos tampoco el nuestro es un partido que se ha creado desde la base que ha trabajado duramente que ha pasado momentos mejores y momentos peores pero que tiene equipos preparados que tiene programas que sabe lo que hace y en el que se puede confiar bueno pues aquí vende el presidente del gobierno algo que piensa que no tienen los otros que es experiencia de gestión confianza porque son ese va a ser el mensaje hasta el día 20 y no están en los debates también dijo ayer y lo sacábamos aquí lo dijo en la COPE en el programa deportivo estelar de la COPE de Manolo Lamas y compañía dijo que él no puede estar porque además de ir a debates o lo que sea él tiene que trabajar porque es presidente del gobierno eso es una excusa muy pobre comentar el fútbol y ir a debates muy pobre y muy lamentable el presidente Obama discute y va a un debate y es el presidente de Estados Unidos que supone que tiene supuestamente pero en el caso del lunes el domingo Rajoy está en la cumbre de la Unión Europea Turquía en Bruselas y el lunes está en París con la cumbre del clima es decir que es una excusa que a lo mejor puede ser mejorable pero es real el presidente del gobierno de un país tiene una agenda internacional y nacional el presidente del gobierno no puede debatir sobre el futuro de España me parece lamentable se busca otro día con todos mis respetos para Mariano Rajoy al que respeto mucho eso es un debate sobre los debates muy interesante desde el punto de vista electoral ayer comentábamos que va a ser decisiva esta campaña absolutamente decisiva y los debates van a ser absolutamente decisivos y tiene unos pros y unos contras la no asistencia o asistencia a todos los debates yo estoy de acuerdo en que uno de los candidatos el presidente del gobierno no puede ir a todos los debates aquí no estamos hablando de todos hablamos de uno no de todos solo quiere debatir con Pedro Sánchez no quiere hacer ningún debate con los otros Pedro debería debatir con los otros los tres debería yo también lo creo y se ha negado a hacerlo con los cuatro sabrá las consecuencias con los cuatro tú planteas que debería debatir con los cuatro vamos a ver tiene el siguiente campo evidentemente vamos a poner una balanza pros y contras que eso dentro del Partido Popular también lo han valorado evidentemente contras pues son clarísimas le van a acusar de no querer dar la cara de no asistir a los debates de como alguien candidato presidente de gobierno no asiste a debatir con los otros candidatos evidentemente eso se sopesa pero también tiene sus pros Mariano Rajoy que por cierto sí que sería también con cualquiera un buen contendiente porque en el momento cercano gana mucho tiene unos recursos y unas habilidades dialécticas que no es o sea eso podría los pros los pros que tú que tú ves como crítica por no asistir yo también lo veo lógico la imagen del Partido Popular en este momento es esa es su campaña España en serio seriedad estabilidad el presidente de gobierno se distancia de sus contrincantes mucho más jóvenes sin experiencia y surgidos de unos partidos emergentes que hace un año ni existían evidentemente la hace 136 años la focalización no pero la focalización o sea su adversario político o no Víctor eso es también muy opinable porque desde el punto de vista de la comunicación le estás dando carta que a lo mejor no tiene de importancia pues a un pueblo Iglesias por ejemplo pero con respecto a los electores y a los ciudadanos que apoyan o simpatizan con esas opciones políticas tú no crees que el presidente del gobierno debería ser más respetuoso e ir a debatir porque eso está en la sociedad si apoyan a esos partidos y hay intención de voto es que tiene unas propuestas diferentes y tiene que debatirse porque es que si no si me preguntara es que claro es que como asesor pues no te digo lo que le recomendaría yo sí yo sí sé lo que le recomendaría yo creo que iría y además creo que saldría fenomenal porque los debates parlamentarios en un debate saldría bien